hola amigos si estamos acá de vuelta después de un largo rato o sea yo las vacaciones me pongo a hacer más vídeos pero este diciembre fue bastante distinto así que estoy medio raro con los vídeos estoy medio despeinado y la voz un poco así porque recién me levanto son 12 del mediodía temprano para mis vacaciones es bueno, estoy con el calor y todo casi ni estoy en mi caso y bueno es una falta de responsabilidad pero bueno el tema acá a lo que nos compete este vídeo es que bueno arranca el año, arranca enero y que va a pasar, me voy de vacaciones mañana mismo mañana 31 me voy, me voy a la costa tampoco es algo tan importante no vamos a un lugar tan guau nos vamos a la costa a la playita a donde tenés que ir a la playa entonces te podés ir a la sierra de Córdoba a Mendoza, al sur está bueno Bariloche pero bueno, yo me voy a la costa así que bueno nos vamos a la playa y bueno así que me voy a estar fuera 15 días y como imagina, si no estuve subiendo vídeos todo hace bastante, hace bastante, no subo creo que del 20 ponele voy a estar 15 días fuera y bueno me van a tener que esperar 15 días bueno, cuánto tiempo me esperaron 10 días cuando me fui a Disney y encima que después no subí vídeos como por 10 días más así que bueno, ahora me van a tener que esperar 15 días y voy a traer vídeos de allá seguro seguramente el tema de Disney, dije que iba a traer y no traje porque era muy difícil recién traía la GoPro y no sabía bien cómo editar acá hace mucho quilombo ahora que ya aprendí vamos a ver si grabamos con la GoPro o no o hacemos un mezclado no sé, me estoy quedando de calor, perdón bueno así que nada, eso nada más me voy, Juanse ya se fue se fue como siempre él se va a Brasil así que bueno se va a Brasil y yo me quedo acá él vuelve el febrero yo vuelvo el 15 de enero así que nada esos solitos, qué más se les podía decir nada, el fin de semana estuve también en la costa me fui con con mis abuelos así que me querían llevar a mí y a mi primo pero nada, importante lo mismo es más o menos lo mismo que voy a estar estos 15 días así que no llevé ni la GoPro ni nada así que no hice ningún video porque era un fin de semana en la playa y ya está, no era nada importante pero bueno, así que en 15 días podemos hacer algo importante para subir algo así medio rarito como estas locuras que se me ocurren a mí que realmente hago bueno, así que nada esto ha sido todo y nos vamos a la costa señores voy a la playa ustedes se quedan acá quedándose de calor jaja, los cagué a todos un saludo chau